Creo que debemos ser voluntarios porque realmente estamos en una sociedad muy egoísta. Lo primero que pensamos es en nosotros y muchas veces no nos damos cuenta que cuando andamos hay gente que necesita algo pero no sabe cómo decirnoslo y solamente cuando hemos estado en una situación límite o cuando necesitamos algo realmente nos damos cuenta que el voluntariado es necesario. Por eso soy voluntaria y he estado en Solidarios para el Desarrollo, estoy en Caritas todavía y ahora en la Federación de Mujeres Progresistas que tienen un sistema de voluntariado impresionante, buenísimo porque ayudar a las mujeres, sobre todo las personas, bueno las mujeres, claro que somos personas, las mujeres que tienen problemas de violencia de género o de desigualdad, mil problemas. No solamente los hombres tienen problemas para posicionarse dentro de la sociedad sino que las mujeres por nuestra condición tenemos todavía más problemas, por eso soy voluntaria.